En la reserva, la senadora Dolores comentaba de las condonaciones. Y es increíble que siempre se premie a los que menos pagan. Dentro de estas reformas que hizo, estos cambios que vienen en la minuta, también otro de los que salen beneficiados son los municipios y los estados, donde prácticamente vengo yendo lo mismo desde el 2004 que estaba en la alcaldía, que ahora sí se van a regularizar en la retención del impuesto sobre la renta a los trabajadores y que a partir de este año borrón y cuenta nueva y va de nuevo. En el 2012 nuevamente otro borrón y que a partir de ahora van a pagar regularmente sus impuestos y que lo anterior se les queda condonado. Pero bueno, hay un problema financiero y de costumbre en los estados y municipios. Lo que yo no entiendo es en las empresas. Fíjense lo que dice el artículo transitorio tercero. Se condona los créditos fiscales anteriores al 2007. Vaya, la justificación es que ya son los cinco años y no proceden. Y el subsecretario dice, pero vamos a ver qué podemos rescatar. ¿Ustedes creen que los que deben no saben que después de cinco años ya no se les puede cobrar nada? Entonces, ¿a quién quieren verle la cara? Otro inciso dice, se condonan recargos y multas, pero de créditos del 2007 al 2012. ¿Ahí qué les justifica para no cobrarlos? Y a un otro artículo dice, se condona los créditos fiscales que hayan sido impugnados aun cuando se hayan ganado por la propia secretaría. Y con las cantidades que dieron de condonación, espero simplemente que no esté Soriana y HBC. Sí, muchas gracias. Es cuanto. Gracias.